Vamos a ver, un vino tiene un 11,5% de alcohol. Esto es el volumen de alcohol que hay en una botella de 750 ml. Si hay 11,5 ml en 100 ml, entonces 750 ml habrá X. Y da 86,25 ml. Y luego te dice, cantidad en gramos de alcohol de la botella, sabiendo que la densidad del alcohol es de 0,8 gramos por centímetro cúbico. Pues te coge el triangulito y dice, vamos a ver. La masa es la densidad por el volumen, pues si la densidad es 0,8, y el volumen es de 86,25, 69. ¡Uh! ¡Uh!